Hola amigos, hoy es agosto catorce del año dos mil veintidós, agradezco, me recibas en tu espacio y en tu tiempo. Y bueno, dando un poco de oportunidad de que algunos compañeros se sumen aquí a esta conversación de un servidor, Gilberto Lozano, con los mexicanos que queremos actuar, con los mexicanos que sabemos que a nosotros nos corresponde salvar este país, rescatar este país. Y es que amigos, el detalle con el que trabaja Frena es un detalle muy molesto, porque tenemos los gobiernos que nos merecemos. Si tenemos servidores públicos ineptos, corruptos y traidores, es porque lo merecemos. Y entonces, aunque señalemos eventualmente a un servidor que no sirve, a un funcionario que no funciona, la verdad es que los otros cuatro dedos nos apuntan a nosotros, porque nosotros somos el responsable. Y hoy tenemos un país en llamas porque ya estaba dicho, era la crónica de un castrochadismo anunciado, con muchísimo tiempo de anticipación. Años conversando contigo, conversando con los mexicanos, y bueno, siempre vendrá la distracción de un grupo nuevo que se forma, alguien que por su ego protagonismo cree tener la solución, y la perseverancia, la tenacidad de los mexicanos no es una virtud que tengamos. Picamos aquí, picamos allá, estamos aquí, estamos allá, y no terminamos por hacer una columna fuerte, sólida, de una red ciudadana que pueda penetrar en el tiempo. Y hoy, hoy probablemente no seamos los mejores, pero somos los únicos. Y ahorita te lo voy a demostrar, que no hay nadie más, absolutamente nadie más, en los hechos, en la acción, buscando frenar esta dictadura castrochavista anunciada, y ahorita te voy a decir, fue en abril treinta del dos mil dieciocho, abril treinta del dos mil dieciocho, cuando explicamos las cuatro estapas del comunismo para México, del castrochavismo para México, porque llegó a nuestras manos un documento clave, a través de un chileno, que había estado presente en donde Morena había suscrito el plan para México. Algunos probablemente no lo han visto, y si me mandan un whatsapp al ochenta y uno, once, quince, once, treinta y cuatro, yo te mando ese video, que me recuerdo muy bien, que estaba bastante agripado, y que con voz un poco ronca, explicaba las etapas que se están viviendo del castrochavismo. Algunos empiezan a levantar la cabeza, se dan cuenta que el país está en llamas, y aquello que decíamos que solo somos una gota, pero unidos somos un tsunami, hoy viene a cuento por la necesidad que tenemos los mexicanos antes de gritar, sálvese quien pueda. Esta semana estuvo llena de esos muestras, evidencias, de una narcodictadura. Una dictadura que trata de aterrorizar a los mexicanos a través del uso de paramilitares, de centroamericanos, de gente que entró con la migración indiscriminada a nuestro país, y que termina en ya evidenciada una reunión de la Sedena, con más de 300 sicarios, como lo explica abundantemente el periodista Frank Durán Rosillo, en el programa del día de ayer, pues está totalmente confirmado por las agencias de inteligencia de los Estados Unidos, que hubo una orquestación perpetrada para aterrorizar a los mexicanos. Para que no levanten la voz, para que aprendan la indefensión. La indefensión es aquel proceso en el que se te va adoctrinado, adoctrinando para que no te defiendas. Es el equivalente, y a mí me llama la atención, porque muchos critican a López por este asunto de abrazos, no balazos, entregale libros a los secuestradores, entregale libros a los pedófilos, o todavía peor lo que acaba de ocurrir, la alcaldesa de Tijuana de Morena, pidiendo que por favor paguen sus pisos, su extorsión al crimen organizado, para que no ocurran estas cosas. La verdad es que pedir piso, tú lo sabes, es el segundo impuesto que el crimen organizado ilegal, junto con el crimen organizado legal, llena los bolsillos de la propia administración pública, que solapa estas actividades de extorsión y de petición de piso. Anabel Hernández, en estos días, en Dochevele, presenta con toda claridad de cómo esto empieza a tomar mucha fuerza en la época de Miguel de la Madrid, donde Manuel Barlet, siendo su secretario de gobernación, se convierte en el negociador de los capos, el que recibía los dineros de los capos. Hoy lo vemos en la 4T, porque es verdaderamente el alter ego de toda esta colusión y complicidad del narco y que, como bien lo dice Anabel Hernández, el patrocinio de las campañas de López, un hombre que no traía más de 200 pesos en la bolsa, evidentemente fueron recibidas por parte de cárteles del crimen organizado y del uso de dinero ilegal, ilícitamente obtenido fuertemente por los capos. No lo digo yo, lo dice la principal investigadora del narcotráfico en México, Anabel Hernández, y lo dice desde Alemania porque no es fácil, no es fácil enfrentar las cosas viviendo en tierra mexicana. No, desde Houston yo te puedo crear 50 grupos, o también desde Atlanta alguien puede gritar y hacer videos. No, vente aquí, vente aquí, vente aquí a ver de lo que eres capaz. Bueno, pues sueltan finalmente la negociación de todo este avance e invasión que se tiene de tierra caliente en Michoacán, los 25 guardias bolivarianos que estaban secuestrados por los cárteles del crimen organizado, lo soltaron dos días después, una vez que aseguraron tomar completamente los terrenos en los que estaban interesados. Bueno, ¿sabes de la gasolinera en Llamas en Querétaro, en Citácuaro, todo lo que ocurrió en Tijuana, Rosarito, Ensenada, Tecate, Mexicali, en Baja California, lo ocurrió en Guanajuato, Jalisco, Chihuahua, en fin, los mineros siguen en desgracia, brinco de tema, y ahora están pidiendo ayuda internacional porque López solamente fue a tomarse la foto, cosa que ya todos los mexicanos sabemos. El señor no gobierna, él está en una campaña permanente al ser el brazo político del crimen organizado. ¡Ojo! Los cárteres del crimen organizado no son el brazo armado de la política, no. López es el brazo político del crimen organizado. Me llamó poderosamente la atención, y lo debes de saber, porque hoy toda la gente que son somos adultos mayores, creer que el dinero es una dádiva que te da el gobierno de la 4T es verdaderamente una tontería. Para empezar, la ayuda de adultos mayores empezó en el año dos mil catorce, y es importante que todos los que somos abuelos tengamos claro que ese dinero viene de la gente que trabaja, de la gente que paga impuestos, no viene de la 4T, no viene de Morena, y lo terrible es caer en el juego de los engaños que hace Morena de condicionar votos, presencia, apoyo, por estas dádivas que da a los adultos mayores, bien merecidas en la mayoría de los casos, inmerecidas en otros, porque son gente que vive totalmente en la opulencia, y es increíble que pasen a recoger el cheque que dan adultos mayores cuando verdaderamente lo usan para la persona que les lava los coches. Así de claro, así de tonto es este supuesto reparto de regalos que hace López, pero pues, ¿de qué sirve? Tus nietos, si se llegan a graduar, pueden caer en el 52% de los jóvenes que se están graduando los últimos tres años, según datos del INEGI, iban a vivir en la economía informal. No hay inversiones, no hay empleo, está muy aislado, y lo más seguro es que aquel esfuerzo que tú hiciste para que tu hijo terminara estudios universitarios, lo vas a terminar viendo en una acción en la economía informal como ocurre en los países castrochavistas, Venezuela, Bolivia, Ecuador, Cuba, Nicaragua. Bueno, pues pescan al director de Chaifa, sí, así como lo oyes, este aeropuerto Felipe Ángeles, Chaifa, es una cosa chafa, y bueno, pues el director, creo que de apellido Pastor, Isidro Pastor, lo pescan con dos Cadillacs, dos Mercedes Benz, ha tenido una riqueza impresionante desde que se empezaron a hacer las obras del Chaifa. Chayoteros de la mañanera, aceptan que reciben dinero por hacer ciertas preguntas sembradas, y pues de alguna forma dar atole con el dedo, o ayudar con la, con el dedo, al menos a que el atole que genera López, pues sea recibido por los mexicanos, que en algunos casos, no son más de ciento cincuenta mil en todo el país, que son adictos a ese atole con el dedo. Amigos, cuidado cuando oigan las encuestas del sesenta por ciento de popularidad de López, son falsas, todas son falsas, ya lo vimos el diez de abril, solo quince millones de mexicanos lo apoyaron, es el quince por ciento, esa es la verdadera aprobación, y en todos los demás, el financiero, y el otro, y el otro, todos reciben patrocinio del gobierno, y por lo tanto, pues no pueden decir que las encuestas no vayan como López quiere, si no, pues les quitan la publicidad del gobierno. Millones, millones, porque cada día nos cuesta setecientos mil pesos, el ayudar a pagar el mega incendio que hay en Cuba, y bueno, pues si ya un general cubano condecora cadetes mexicanos, si el otro embajador venezolano, este, anda asesorando sobre cooperativas comunistas en Oaxaca, si ya recibimos a médicos cubanos y mandamos millones de dólares, pues ¿por qué no también les apagamos los incendios? Y la verdad es que López no es más que el cornudo del que abusa Miguel Díaz Canel. Solo ladrones, y con solo ladrones me refiero, amigos, a que una persona para efectos prácticos totalmente evidenciada como ladrona, el caso de Delfina Gómez ahora resulta ser la candidata del Estado de México, y el grupo de cuatreros trata de atraer bandidos, tan es así que bueno ver a Marcelo Ebrard queriendo postularse para presidente, cuando le robó con la línea dorada del metro a los capitalinos, y luego se roba también con toda esta baja de diseño con el que se hizo el tramo doce, la línea doce del metro, que ha sido cerrada, abierta, y luego después el siniestro. Amigos, los cuatreros se han apoderado de México, y para un país en llama, solo un tsunami ciudadano. Amigos, nosotros en septiembre tres tenemos un evento, y quiero recorrer rápidamente contigo lo que Frena ha hecho. Sin duda, no vas a encontrar ninguna acción en el partido político del PRI, que supuestamente es oposición, yo no lo creo tanto, el primor no creas que es irreal. El PAN, totalmente descompuesto, el PRD, desaparecido, el MC, a veces con el Partido Comunista, a veces por acá, a conveniencia económica que pueda tener Dante Delgado, pues la verdad es que lo que te voy a reseñar, no lo hace ninguno de los seiscientos veintiocho diputados, no lo hace ningún partido de oposición, y mucho menos las organizaciones que que te decía al principio, yo ahora sí completo la frase, aquella frase de López que dice, abrazos no balazos, la esposa diciendo, denles libros a los delincuentes, regálenle libros para que lean, o la alcaldesa de Tijuana pidiendo que se pague piso, es exactamente lo mismo, nada más que del otro lado de la moneda, de la gente que pregona la abstención activa, las urnas vacías, el terminas y te vas. Los dos lados de la moneda de la incompetencia y de buscar a un pueblo esclavo, a un pueblo dominado, a un pueblo sometido, a un pueblo rendido. Yo te quiero decir que los únicos que pierden son los que ya se rindieron, y como no es característica de los mexicanos la perseverancia, frena, nada lo frena, y seguimos manteniendo nuestra bandera mexicana en cualquier fecha en la que estamos presentes. Te recorro rápidamente lo que hemos hecho. Efectivamente, en abril treinta del dos mil dieciocho, nosotros entregamos a muchísimos mexicanos el libro de la dictadura, la democracia del doctor Jim Char. Tú me dices, libro de la dictadura, la democracia, Jim Char, soy nuevo en frena, te lo envío. Porque ahí viene el resultado de la investigación de más de sesenta años, y entonces ya entiendes a frena. De otro modo, no entiendes todo lo que hacemos que va basado en un frente estratégico de ser el contrapeso, y la resistencia ciudadana para empoderar ciudadanos. En septiembre siete demostramos que había sido un engaño morena para los mexicanos. Septiembre siete del dos mil dieciocho, cuando demostramos que el ochenta y cinco por ciento de su gabinete, y de la gente que lo formaba, no eran más que políticos del PRI, del PAN, disfrazados ahora de un nuevo partido con lo que estafan a los mexicanos. Eso sí, los más radicales, apestados, y verdaderamente ladrones y corruptos son los que formaron este incesto del PRI con el PRD y con el PAN para formar Morena. El mayo catorce del dos mil diecinueve presentamos la primera denuncia de juicio político por traición a la patria de López. Mayo catorce. ¿Por qué? Porque se firmó a espaldas del pueblo mexicano el pacto global migratorio en Marrakech, y esa acción es la que ha permitido una invasión de todo lo que te puedas imaginar a México, desde terroristas, maras salvatrucha, ayudas humanitarias, pero ha sido invadido México y lo podemos ver en todos sus rincones, y por ello presentamos la primera denuncia de juicio político ante la Cámara de Diputados. Por cierto, las únicas denuncias de juicio político contra López Obrador son las nuestras, y son dos. Creo que hubo una despuésito, pero no tiene ningún sentido. En junio treinta empezamos nuestras primeras marchas del dos mil diecinueve, habíamos mostrado la agenda del foro de Sao Pablo, empezaba la gente a hacerse conciencia de lo que era una agenda para llevar al socialismo comunismo a México, y si bien fuimos tachados de radicales, agresivos, hasta locos, bueno, la verdad es que se ha ido cumpliendo al pie de la letra lo que nosotros describimos en esas marchas en las que leíamos cuál era la agenda del foro de Sao Pablo. En septiembre quince del dos mil diecinueve dimos un primer grito de independencia buscando que la gente tomara conciencia de lo que es liberarse del socialismo y el comunismo. En noviembre cuatro del dos mil diecinueve fuimos muy atacados porque entregamos en todas las regiones de las fuerzas armadas sendas cartas en la que como ciudadanos y mandantes constitucionales le pedíamos al ejército y a la marina que tomara nota de que su lealtad era con la patria, no con un comandante supremo y menos completamente chiflado. El tres de abril del dos mil veinte nace frena en aquella ocasión en que López dice la pandemia me vino como anillo al dedo y ahí nace nace frena y a pesar de el covid que estaba ya empezando a pegar fuerte en México hicimos caravanas móviles durante cinco semanas, ocupamos las plazas en más de ciento quince ciudades las siguientes cinco semanas para llegar a aquel evento histórico de ocupar el zócalo por dos meses en el que tuvimos pues digamos brillos y también oscuridad. La oscuridad es que nosotros siempre creímos que íbamos a poder lograr mil personas, el promedio fueron cuatrocientas setenta y cinco. Lo segundo es que no esperábamos una perversidad de parte del gobierno de López para atacar, amenazar y meter grupos de choque todos los días. En ese momento sentíamos que no habíamos logrado el tener verdaderamente una masa crítica en esa toma del zócalo frente al Palacio Nacional y el quince de noviembre del año dos mil veinte nos retiramos. Empezamos de nuevo a hacer las ocupaciones de plaza con algo que llamamos poner la vacuna contra el Morena virus. Era hacer conciencia de todas las cochinadas, delitos, mentiras que Morena venía haciendo. En enero catorce del dos mil veintiuno entregamos por primera vez una carta a Joe Biden. Lo felicitábamos y le hacíamos consciente de lo que estaba pasando. Marzo veintiuno del dos mil veintiuno hicimos el primer juicio ciudadano frente al monumento a la revolución, donde catorce delitos fueron totalmente comprobados por conciudadanos como tú y como yo, que no buscamos puesto público, que no nos interesa un hueso que roer, sino simplemente rescatar la patria porque es la patria de nuestros hijos y de nuestra familia. Después de ese juicio ciudadano fuimos preparando una denuncia de juicio político con esos elementos y nos dedicamos al sello Frena. Venían las elecciones de junio veintiuno y nosotros empezamos a hablar del voto digno o tratar de buscar lo menos que pudiera apoyar al gobierno de López con más poder. En mayo catorce hicimos una marcha en la Ciudad de México por el siniestro de la línea doce del metro. Después hicimos un amparo masivo contra la militarización de México. Se firma ya la guardia bolivariana y a la que nosotros llamamos guardia bolivariana habían engañado a muchísimos mexicanos haciéndoles creer que iba a ser una guardia civil, una guardia manejada civilmente. Nosotros leímos perfectamente que en el guión de los países que han entrado a la dictadura castrochavista, pues la realidad es que es una guardia pretoriana para proteger al dictador y reprimir al pueblo. Nos amparamos y por cierto ese amparo hoy está en la mesa de la Suprema Corte de Justicia. En julio a diciembre del dos mil veintiuno nos dedicamos a recabar firmas. Nosotros sí creímos en la revocación de mandato. ¿Por qué? Porque era totalmente incongruente que habiendo estado pidiendo la renuncia durante los dos años anteriores, ahora saliéramos con que lo mejor era no aprovechar ese instrumento democrático que muchos de nosotros en nuestra lucha como activistas habíamos propuesto que así como se pone también se debe de poder quitar legalmente. Recolectamos tres punto un millones de firmas, presentamos en noviembre veintiuno el segundo juicio político con estos catorce delitos graves perfectamente documentados ante el Congreso de la Unión y iniciamos la promoción del voto hacia abril diez. Perdimos. Uno punto un millones de mexicanos salieron a las urnas y cuarenta promotores de no votar nos ganaron, nos ganaron con la bandera de termina si te vas, abstención activa, brazos cruzados, urnas vacías. Yo no sé qué está pensando toda esa gente que promovió que López terminara su sexenio viendo lo que está ocurriendo, pero seguramente si tienen alguna grandeza de miras hoy se están uniendo a Frena y estamos volviendo a recuperar esa cantidad que teníamos en Frena que ahora empieza de nuevo a ver que somos los únicos que estamos actuando. En febrero cuatro presentamos la tercera denuncia contra López Obrador de tipo penal. Número uno, la traición del pacto global migratorio. Número dos, la liberación del chapito y número tres, la de la casa gris. Sí, eso que documentan muchos medios y que ganan y monetizan sus videos, nosotros lo convertimos verdaderamente en denuncias. El resultado, una Fiscalía General de la República totalmente lambiscona, sometida, subyugada, doblada, en manos de Alejandro Gersmanero, pero ahí están las denuncias y las presentó Frena. Y siempre que alguien critique a Frena, dile que si te puede presentar una foto si estuvo en alguna marcha, porque es típico que la gente que critica a Frena o que se está inventando nuevos grupos, ni siquiera te pueda mostrar una foto donde ellos estuvieron con la bandera mexicana, recorriendo reforma, presentando una denuncia, o ahí frente al ángel de la independencia. Vas a ver que son pura gente que se vende al mejor postor, porque ya vienen las campañas políticas y ahí hay mucho dinero de por medio, en donde cualquier comunicador quiere ser receptor de esos donativos y aportaciones para poder publicitar sus canales. La gente de acción no nos interesa eso. Y por eso presentamos esta tercera denuncia en la Fiscalía General de la República contra López. En junio 7 enviamos la segunda carta a Joseph Biden. En julio 13 de este año fuimos directamente al Senado de la República y a la Suprema Corte de Justicia para activar el que somos una república. Y si hoy estamos dentro de una dictadura castrochavista es porque los demás poderes están subyugados. En agosto 3 iniciamos un esfuerzo muy fuerte recién pasado para enviar inclusive cartas por lo que se viene del 15 de septiembre en donde se pretende enviar a Martín, traer al Martin Luther King para juntar buenos con dictadores. Amigos, nosotros en septiembre 3 tenemos nuestra siguiente acción. Y tú te tienes que preguntar, ¿eres persona de cacerolazo digital? ¿Eres persona de cadenitas de protestas digitales? ¿Eres el mexicano que cruzado de brazos en su casa o frente a un teléfono se siente que participa porque se inscribió dando sus datos a un grupo de cientos que he visto nacer y morir? Ahorita me recuerdo desde grupos que si el campamento México, que si uniendo caminos, que si si por México, que si México unido, es lo mismo de siempre. Frena ha estado ahí con acción, con acción. Y el próximo septiembre tres amigos, si somos verdaderamente una buena cantidad, ¿por qué no? Vamos al Zócalo después de haber escuchado estos prospectos en los que la campaña México elige, no sólo vota, estamos buscando influir en el empleado que queremos para sacar a Morena y a López del Palacio Nacional. No te preguntes amigo, ¿qué puede hacer los demás por ti? Pregúntate qué es tú, tú, qué tú estás haciendo. Dios te bendiga y Dios bendiga México.